No sé cómo está la siembra, para hacer uno, para hacer un todo así el abono. Coño, no hay nada ahorita la vaina, porque hay muchas plagas que hay en este, en las hortalizas y hay que buscar, cerrar el veneno adecuado para eso y no se halla lo que se puede hacer con él, porque hay muchas plagas. Estamos bregando con una lechosa ahí, mire, y es un proceso muy empeinado. Hay mucha peste que viene por el cogollo y se pone amarillo. Y ahí llegaron unos químicos, me dijeron.